Hola, soy el detective Marcus Mux y bienvenidos a tu programa favorito ¡Historias del Internet! Perdón por desaparecer, estas últimas semanas he estado investigando algunos casos pero les prometo que ese 2020 cerraré por lo menos un caso y el día de hoy investigaremos sobre un conflicto que se está desarrollando actualmente el mundo está inestable y se ha declarado la tercera guerra mundial Bagdad, 3 de enero del 2020 el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ordena el asesinato del general iraní Qasem Soleimani con un misil AGM Hellfire teledirigido de mi calibre Qasem Soleimani pierde la vida junto a dos representantes iraquíes el general saliendo del aeropuerto de Bagdad es atacado por un dron estadounidense este ataque crearía un conflicto infernal en todo el Medio Oriente ya que Qasem Soleimani era considerado un héroe de guerra habiendo luchado contra el terrible estado islámico ISIS en Irak e Irán el líder supremo Ali Qemenei al enterarse de la noticia declaró tres días de luto en el país y anunció una terrible venganza para los Estados Unidos declarando así la tercera guerra mundial por lo menos para Twitter el pánico no tardó en llegar a todos los cibernautas del planeta primero en los Estados Unidos donde una enorme cantidad de chibolos pulpines del Fortnite ya se alistaban para la guerra muchos discutían dónde caer en el mapa y otros se alistaban con sus mejores armas y otros ya empezaban a construir sus muros los jugadores de Call of Duty también estaban listos para la guerra pero según fuentes cercanas estos podrían ser los primeros en morir pero algunos cibernautas estaban muertos de miedo por el terrible draft donde la armada estadounidense convoca a los soldados para pelear en las guerras muchos ya habían pensado en su coartada haciéndose los retardados o también haciéndose incapacitados hasta llegaron a bloquear las fuerzas armadas en Instagram para que no los convoquen a la guerra el furor de la tercera guerra mundial había llegado al internet y no tardó mucho para que el susto llegara a esta parte del planeta los cibernautas latinos también mostraban terror al enterarse de la noticia nadie quería participar en esta guerra forzada hasta empezaron a aprender el idioma por si se encontraban en el campo de batalla la inteligencia mexicana muy audaz recalcaba el territorio estadounidense para que no le cayera ninguna bomba pero también hubieron muchos cibernautas emocionados por el conflicto ya que esta generación está preparada para todo empezaron a revelar su plan de guerra que harían si estuvieran en el campo de batalla México enviaría su arma letal la Brittany muchos compartirían memes desde el campo de la batalla y el entrenamiento de videojuegos por fin sería útil para algo todo el mundo estaba listo para la tercera guerra mundial lo peor de todo es que esta guerra inminente llega solo a tres días de empezar el año todos emocionados por un nuevo comienzo pero la historia tiene otros planes para esta década aún no sabemos cómo terminará esta historia el ataque del presidente Donald Trump de los Estados Unidos es realmente legal cuál será la venganza del líder supremo Snoke por la muerte de Qasem Soleimani lo que sí podemos afirmar es que este primer meme del año ha desatado la tercera guerra mundial por lo menos en la internet aún no sabemos cuál será la venganza de Irán Donald Trump será asesinado habrá otro ataque terrorista como el 11 de septiembre la reina Isabel vivirá para ver la tercera guerra mundial solo el tiempo lo dirá por el momento esta historia seguirá inconclusa suscríbanseek ale symmetry suscríbete segundo rim Gracias.